¡SPAI QUITÁ! Así que es un director creativo de esta marca de, digamos, de lujo, ¿no? Creo que es una marca de Francia. Ahora, ¿qué dice ESPA? Estamos felices de trabajar con Matthew, el director creativo de esta marca. Intentaremos mostrarles a todos los diferentes, bueno, diferentes aspectos y actividades. Ya que nos unimos a la marca lujosa KIVINCHI a medida que avanzan hacia su nuevo capítulo. Claro que sí, las cuatro integrantes ya han estado, digamos, promocionando esta marca. Claro que sí, no sé si esta jovencita es Winter. Me indico que todavía no las conozco al 100%. Incluso Khan Daniel también ha trabajado con KIVINCHI. Así que felicidades para ESPA. Ahora también hay que mencionar a Aireen de Red Velvet. Que va a asistir a la primera conferencia de prensa desde la controversia de la actitud. Bueno, de la... Bueno, sí, una mala actitud que tuvo en su pasado. Pero no hay que juzgarla porque ya ha pasado, ¿ok? No hay que tocar ese tema por ahora. Hablemos entonces de la película Double Paddy donde protagoniza a Aireen. Y dice lo siguiente. Esta es la primera vez que te saludo en una vista previa de la película. Y estoy nerviosa y un poco avergonzada. Me avergüenza verme actuando en la pantalla grande. Creo que fue un momento en el que me sentí animada y me reconforté. Una vez más debido a las diferencias de escena. Ah, bueno. Esos datos están comentando, ¿no? Y bueno, es sobre la película. La verdad, vamos a ver el estreno de esta película Double Paddy. Este 17 de febrero. Y esperemos que a Aireen le vaya perfectamente bien. Tenemos al grupo proyecto más querido de la industria del K-Pop. Aizu Won. Ellas van a realizar su último concierto. Bueno, serán dos conciertos, dos fechas importantes en marzo. Antes de que venga la disolución del grupo oficial en abril. Así que vamos a tener, digamos, los últimos conciertos. Entonces sería tanto el 13 como el 14 de marzo. Y ya el 16 de febrero van a poder comprar sus entradas de manera online. Won the Story es la historia de Aizu Won y Wish Won. Que serían los fanáticos de cómo se conocieron. Y cómo creció este amor mutuo entre los idol o las, digamos, integrantes de Aizu Won con los fanáticos. Un concepto muy interesante, por supuesto. Y también va a haber nuevas presentaciones en solitario o, digamos, en subunidades. Muy, pero muy interesante, por supuesto, por parte de, bueno, los organizadores del grupo. Y simplemente esperemos todo lo mejor para las chicas. ¡Suscríbete! Se ha generado todo una locura en Twitter por parte de Dajon y Cheon. Acaba de salir la canción Sweet To Me en versión Twice, ¿no? En versión Duo. En versión, sí, pues, ¿no? De las raperas de Twice. Entonces, este Melody Project ha mostrado más habilidades de las chicas. De hecho, hemos escuchado la voz hermosísima de Dajon y Cheon. O sea, nunca las he escuchado de esa manera. Se notaba un tanto cute, pero la canción no era cute. Sino era un poquito, digamos, un poquito más fiestera, ¿no? Pero lo interesante, la canción es tendencia número 8 en YouTube. La canción ya tiene más de un millón de visitas y casi medio millón de likes. Hay muchos comentarios, hay mucha gente que está súper, pero mega contenta con lo que ha pasado. Es un dúo de los mejores que hemos observado en el mundo de la industria de K-Pop. Pero, obviamente, algunas personas no pueden explicar que se sintieron un poco, bueno, sintieron pánico de ver un envío un tanto más fuertecito. Pero, de todas formas, la canción no está nada mal. Ojo, Dajon y Cheon, raperas, cantantes, compositoras y bailarinas. Su talento es el 100%, dicen los fanáticos, claro que sí. Me encanta como la gente está apoyando, digamos, este pequeño proyecto que es de las chicas. Simplemente es una canción, es una versión nueva, pero, de todas formas, es bastante genial. Ahora, podemos ver también videos, fotos en el mismo Twice Instagram. Entonces, vemos, digamos, un pequeño avance de los videos, ¿ok? Detrás de cámara. Bastante bueno. Me encanta que esto se lleve a otro nivel por parte de Twice. Llegó el turno de mencionar al Grupo del Futuro, el cuarteto más querido y el gallo lo sabe. Escucha muy bien, voy a sortear este gallo porque ya a cada rato está cantando, está ahí a full con nosotros, la verdad no sé. Así que suscríbete si te quieres llevar el gallo. Ahora, primero que nada, vimos para nosotros los fanáticos de Blackpink, los seguidores de Blackpink, en The Show, del detrás de cámara, episodio número 4, solo para miembros. Y bueno, vimos, obviamente, el detrás de cámara de cómo se prepararon, estuvieron en su sala de ensayo. No recuerdo exactamente qué canción estaban bailando, pero lo más importante es que también salió la banda ahí tocando y también vimos un poquito del detrás de cámara de este ensayo previo a The Show. Así es, un ensayo previo a The Show que la verdad estuvo bastante genial. A mí me gustó ver tanto el ensayo, la última prueba de sonido, se podría decir, y también el espectáculo. Ahora, también mencionar que estuvo el detrás de cámara de The Show y la presentación del solo de Jenny. Obviamente, esto lo dijimos en nuestra transmisión en vivo hoy por la mañana, mencionando también que fue una práctica de ensayo en una sala espectacular. También en el escenario completo, escenario grande que nos mostraron en The Show. Y por supuesto, también salieron sus compañeras de Jenny a dejar sus pensamientos. Y obviamente, la nueva versión de solo fue espectacular, ¿ok? Ahora, también por la mañana nos sorprendimos, ya que hay algo, un dato exclusivo. Será en marzo, el solo de Rosé. Una salida espectacular de un álbum completo. Un álbum completo de la chica. Obviamente, ya tendríamos dos canciones, no sé si va a ser tres, no sé si va a ser cuatro, pero bueno, prepara un álbum. La canción titular, no sabemos el nombre, no sabemos absolutamente nada. La canción, digamos, subtítulo, o una de las canciones, que se llama Gone, ¿ok? Y bueno, a esperar simplemente hasta marzo. Obviamente, mencionan que Rosé va a sorprender como una estrella de K-Pop en Estados Unidos 2021. Ojalá que todo vaya correcto. También mencionar que hoy ha sido el cumpleaños de nuestra querida emperatriz. Lo ha celebrado, por supuesto, por parte de Soya, que es Chisucristo. También sus compañeras Lisa y Jenny también publicaron acerca de su cumpleaños. Rosé hizo una transmisión en vivo. Claro que sí, incluso también el Instagram oficial de Blackpink también publicó este póster de transmisión en vivo. ¿Y qué pasó en el V-Life de nuestra querida Rosé? Tenemos que mencionar entonces que hubo dos transmisiones. Una fallida, que duró más o menos como 23 segundos. Obviamente esto fue en V-Life. Y la segunda, que duró más de una hora, casi una hora y media. Ahora, primero que nada, la primera transmisión fallida fue de casualidad, fue un error, obviamente. Y incluso mencionaron que Rosé estaba preparando junto a sus padres el ambiente, el fondo. Lo que nosotros íbamos a ver en este especial, por parte de Rosé. Aunque ella dijo que también iba a ser un tanto aburrido. Y yo, la verdad, vi poco, pero lo que vi me gustó bastante. Ahora, la verdadera transmisión. Rosé dijo que antes de comenzar su live, fue Lisa la que le llamó y le cantó feliz cumpleaños. Amigos, nosotros también le cantamos feliz cumpleaños a Rosé en una transmisión en vivo. Y la verdad fue un tanto gracioso, ¿verdad? Bueno, también vamos a mencionar que nuestra querida Rosé llegó a un total de 100 millones de corazones en V-Life. La verdad, esto me pone muy contento. Veo que hay bastantes personas que están detrás de Rosé apoyándola. Y esperemos que solo también haya este tipo de, digamos, de cariño. Bueno, hay que mencionar también que estuvo su perrito Hank. Así es, presente. Al menos un ratito salió robando cámara a nuestra querida Rosé. Y la verdad, se le ve muy simpático el perrito, ¿ah? Bueno, también se menciona que un Blink le había preguntado a Rosé si tenía planes de crear un canal de YouTube. Bueno, Rosé dijo que tenía planes de abrir su propio canal y lanzar después de este nuevo álbum. Así que, por favor, estemos atentos. Ya en marzo, o posiblemente pasando marzo, vamos a tener el canal oficial y único de nuestra querida emperatriz. El pilar de toda la YG Entertainment. Claro que sí. Y bueno, Rosé también mencionó otro detalle acerca de su pastel. Que estaba preparando un pastel para todos, ¿ok? Y bueno, ella compartía su día. En serio, el pastel se vio bastante bonito, bastante decorado. La verdad, bastante sabroso también. Y bueno, otro dato importante es que ella sacó una champaña. Bueno, un trago especial. Y dijo que hoy nadie va a estar borracho. Es lo que dijo nuestra querida Rosé. En fin, la verdad, un live bastante divertido, un tanto casual. Pero lo importante es celebrar el cumpleaños de nuestra querida Rosé. Pasamos con la cuarta victoria de IU junto a su canción Celebrity. Obviamente, en el programa Show Champion. Ya cuatro victorias, cuatro trofeos para casa con una canción que de verdad ha pegado bastante. Hay que celebrarlo al 100%. Y por supuesto, digamos que es una de las canciones que más está pegando en el año, ¿no? Al menos comenzando el año tenemos a Celebrity. Excelente. Y bueno, hay que mencionar a otra solista. Ella se llama Sunmi. Ella ya mostró, digamos, un poco de la imagen conceptual de su próximo álbum. Así es, un álbum. ¡Ojo! Y bueno, según tenemos entendido, que Sunmi revelará la lista de canciones de su álbum este 15 de febrero. Así como algunas fotos y videos conceptuales hasta el álbum, bueno, hasta que el álbum salga el día 23 de febrero. O sea que a partir del 15 veremos, digamos, la campaña oficial de Sunmi para su próxima canción. Ojalá que esté bastante genial, bastante buena, buenarda la canción.